Big Brother A ver Díganme que mods tienen que jueguen Para que no jueguen Y que pierda todo el día Yo empiezo a jugar Bye Ya le empiezo a dolar el corazón Les voy a enseñar que pasa si pierdo Se pegó Por lo que se en los archivos del juego Que su hermano tuvo un accidente en el corazón Un ángel caído le disparó Y el suegro de su novia lo revivió Y justo ahora Pasé la semana Un ángel caído le disparó Y el suegro de su novia lo revivió Y el suegro de su novia lo revivió